de la ciudad de Chapulineros Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRCI. Nosotros seguimos en este cotorreo con nuestros invitados del día de hoy, Pablo. Claro que sí, y bueno, que ellos también inviten a la gente, a ver, Rancés invita a la gente, de que pues que hable para que se lleve su pase doble para ir al partido de Chapulineros contra Inter de Playa del Carmen. No, sí, le voy a decir que sería lo mejor que nos puedan acompañar y que es mejor que aquí están regalando diez pases dobles y los esperamos, primero Dios, el domingo a las doce, su presencia es muy importante para nosotros y sentirnos más cobijados con la gente oaxaqueña. Exactamente, tienes toda la razón y ya que te veo muy desenvuelto, pues manda la siguiente información, por favor. Sí, vamos a ver cómo marcha Chapulineros en el torneo, sí. Chapulineros de Oaxaca ha regresado y al paso de seis jornadas en el torneo del retorno del mítico equipo, se ubica en el décimo lugar del grupo tres con ocho puntos, producto de dos victorias, un empate, un punto extra y tres derrotas. Chapulineros MRCI inició el torneo con empate un gol contra el Athletic Club Morelos, en lo que fue el regreso formal de la franquicia al fútbol profesional. En la jornada dos, Chapulineros visitó al Cruz Azul Premier en el estado de Hidalgo, rival al que derrotó con marcador de dos goles a uno. El equipo oaxaqueño regresó al Benito Juárez para recibir a Jaguares de Chiapas Premier y lo venció por la mínima diferencia en la jornada tres. Para la jornada cuatro, Chapulineros tuvo una difícil visita contra la Jaiba Brava del Tampico Madero, en cuenta en el cual los dos equipos llegaban con la etiqueta de invicto y como líderes del torneo. Sin embargo, Chapulineros salió en una noche afortunada y terminó cayendo por tres goles a cero. Ya en la quinta fecha, el equipo saltarín retornaría al Benito Juárez para recibir al América Premier, y en un partido donde los de Coapa vinieron a buscar un gol y a encerrarse, plan que les funcionó, consiguieron derrotar al escuadra oaxaqueña por un gol a cero. En la jornada seis, Chapulineros viajó a la ciudad de Tlaxcala para enfrentar a los coyotes de dicha ciudad y cosecharon su tercera derrota consecutiva al caer por dos goles a cero. Para la séptima jornada, Chapulineros tendrá la oportunidad de volver a la senda en triunfo cuando reciben su estadio al Inter de Playa del Carmen, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Pues así está la situación con este torneo de Chapulineros, y pues bueno, ahora que tiene el micrófono de Meteo, voy a aprovechar porque queremos saber de dónde eres originario, Demetrio. Pues en sí, en sí, nací en el estado de Veracruz, Córdoba, Veracruz, pero mis padres son originarios de Acatlán de Pérez, Figueroa, Oaxaca. O sea, qué bien veracruzano, y tus papás, sangre oaxaqueña. Pues mitad y mitad. Sí, ¿no? Orgullosamente con sangre oaxaqueña. ¿Qué posición juegas? Delantero. Y cuéntanos, ¿cómo es que sucedió o cómo te sientes en ese Inter de pasar de tercera a segunda? Pues muy bien, porque la verdad, tuve una muy buena temporada con la tercera, me fue muy bien y me recompensaron con subirme a segunda división. Aparte de que campeón goleador, ¿eh? Felicidades. Felicidades. Sí, así es. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Este, 36 en el torneo y 6 en Iguilla. Dale, muy bien. Perfecto. ¿Y cómo te sientes? Me imagino que con mucha satisfacción, ¿no? De que te conviertas en el campeón goleador. Que no cualquiera. Pues sí, la verdad, este, era el trabajo de los profes, de los entrenamientos, y pues todo se reflejó. Claro. Oye, ¿y cómo es que llegaste a Chapulineros de Oaxaca? Por ser así que yo llegué en unas visorías, me consiguieron unas visorías por acá y al profe le gustó mi trabajo, cómo lo hago y cómo me desenvuelvo dentro de la cancha. Así fue como llegué a, en ese entonces era Tigre, Dorado, CMR6. Que llegaste primero a Tigrillos, ¿no? Ajá. Claro, mira. ¿Y ahora cómo te recibe el equipo de Chapulineros de ahora en la segunda división? Pues la verdad, muy bien y ahora es más sin confianza como somos hermanos Tigres y Chapulineros. Pues muy bien. Oye, Demetri, ¿pasaste alguna novatada? Vinos la verdad, ¿eh? Si no ahorita hacemos la regla y luego lo hago. A ver qué te hicieron. Pues todavía apenas me está creciendo el cabello. ¿Cómo crees? ¿Les echan pelones o qué? Así es. ¿Sí, Mario? Yo pensé que el de la novatada era renunciado. No, oye, pues sí. A ver, ¿sí? ¿Sabes? No, en serio, a ver, cuéntanos de la novatada, ¿cómo es que se vive? Cuéntanoslo todo, por favor. Pues es que es tradición más aquí en México. Este, cuando vas a debutar en cualquier división, tercera, segunda, primera A, y, pues, te rapan. Así. Pero así de, ay, te vamos a rapar. Obviamente existe esa rebeldía de que tú no quieres dejar, te corres y... Y en vivo que diga, ¿quién te agarró? ¿Y quién fue el que pasó la máquina? A ver, para que vienan a ver los quemes, por favor. No, pues fue todo el equipo. Pero no, pues, ¿para qué poner resistencias? Y todos los más son muchos. Ah, ¿cómo crees? Pero siquiera, para hacer la finta, ¿no? No corriste ni nada, ¿o qué? No, yo dejé, así que, pues, ya. Y toca, no. Si me entra, ya, bueno. Flojito y cooperando, Demetrio. Ponte difícil, hombre. ¿Sabes qué? Es fácil, entonces, ¿eh? No, pues, es que ya lo había vivido en tercera, cuando, de cuando te puse en tercera. Ahí sí me puse, corrí, pero... Una vez estábamos en el estiramiento boca abajo y me cayó todo el equipo. No inventas antes, ¿no te fracturaron? Imagínate. Sí, porque en esas novatadas pueden pasar muchos accidentes. ¿Qué experiencia has tenido tú? A ver, cuéntame, que te veo muy sonriente. No, también, bueno, es que sí le pasé un poquito a la máquina, pues, por ser... ¿Tú se la pasaste? Sí, por eso es que por... No seas manchada. No, 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 pues, es parte de, ¿no? ¿Y del uno, qué? Pues, creo que sí. No, creo que era del cero. ¿Policista? No, 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 para tanto, no. Pero sí, ahora sí que uno de los que le ayudé, ¿no? Para pasarle la buena suerte. Y no, pues, igual la mayoría de los equipos donde he estado, igual, pura máquina. Oye, pero menos mal que es rapada y no otra cosa, ¿no? Porque a veces... Sí, bueno, que al final ya, pues, igual es de equipos o de clubes, porque, pues, uno sí, voy a decir que elevan un poquito más la forma de... Oye, qué divertido, pues, que nos, que nos, este, avisen cuando haya otra novatada para que las cámaras deben el deporte. Vaya a verlo, pues, a mí me va a parecer muy divertido. La verdad, yo sí me reiría mucho. Es bullying, no se debe de hacer, público, creyó. Y menos en el deporte, pero es una tradición, hombre, yo me reiría mucho. No, pues, sí, de cualquiera que esté del otro lado, pero el que está recibiendo el rape... Pero ya sabe a lo que va, ¿no? Ya ni pone resistencia. A ver, que nos platique Mario también, ¿pasaste novatadas en Tigrillos? Sí, igual me tocó cuando llegué a Tigrillos. ¿Quién te lo hizo? No, ya no juego con ellos, ya hace mucho tiempo que pasó. Igual me raparon la cabeza, pero pues ya, ya creció, ya. ¿Te notas? Sí, todavía. Dicen, me raparon, pero me gustó, ¿no? Pues, está bien. Y luego la gente ya no quiere subir de división porque, pues, viene el rap, pero bueno. Pero mira, ya les ahorraron el corte, que últimamente el corte de cabello, público, querido, está muy caro, entonces ya les ahorraron el corte como por un mes, Pablo. Y el shampoo. Así es, así es. Así es. Pero pues, bueno, vamos a seguir platicando, mira, qué bonita está la chorcha aquí, pero vamos a tener que ir a un corte y después del corte ya regresamos. Continuamos con Jueves de Chapulineros y Tigrillos, mientras nosotros seguimos con el cotorreo. Bueno, vamos a hacer corte. Hola amigos, soy Héctor Preciado, Portrera de Chapulineros. Síguenos a través de EVM Deportes.